Y esto es Ecuador con R.K. Cuando te alumbre el sol, tendrás que recordarme En todo lo que sientas, en todo lo que vean tus ojos Cuando te des el viento, tendrás que recordarme Cuando te des el viento, tendrás que recordarme No habrá sitio en el mundo, a donde tú puedas marcharte Tratando de arrancarte de tu recuerdo, podrás mancharte Podrás tener amores, muchos amantes, porque eres linda Pensarás que te aman, pero como yo, ninguno Podrás tener amores, muchos amantes, porque eres linda Pensarás que te aman, pero como yo, ninguno Y ahora, llora, llora corazón Tendrás que llorar al recordarme Camino hacia la iglesia, va llorando La mujer que tanto me quería Camino hacia la iglesia, va llorando La mujer que fue tan solo mía Llora, 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 llora corazón Que seas feliz el resto de tu vida Llora, llora, llora corazón Que seas feliz el resto de tu vida Tenemos que aceptar Tenemos que aceptar lo que dice el destino Por falta de dinero, hoy pierdo tu cariño Tenemos que aceptar lo que dice el destino Por falta de dinero, hoy pierdo tu cariño Llora, llora, llora corazón Que seas feliz el resto de tu vida Llora, llora, llora corazón Que seas feliz el resto de tu vida Tenemos que aceptar lo que dice el destino Por falta de dinero, hoy pierdo tu cariño Por falta de dinero, hoy pierdo tu cariño Tenemos que aceptar lo que dice el destino Por falta de dinero, hoy pierdo tu cariño Llora, llora, llora corazón Que seas feliz el resto de tu vida Llora, llora, llora corazón Que seas feliz el resto de tu vida Enrique Luzo Estoy muy triste, tengo una pena Estoy sufriendo la cruel condena De no besarte, de no tenerte Entre mis brazos, que cruel condena De no besarte, de no tenerte Entre mis brazos, que cruel condena Que cruel condena ver tu retrato en el cuartito Donde mis manos te acariciaban En mis sueños veo tu imagen, oigo tu voz Pero despierto, y tú no estás Por eso quiero, en la cantina Matar mis penas, matarme yo Por eso quiero, en la cantina Matar mis penas, matarme yo Tres, 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 tres Tres, 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 tres Gracias por ver el video